Hola a todos, estamos con un nuevo video, que hoy les mostraré como tener llaves infinitas de la sala del cuarto del tesoro, sin hats, así es, sin hats, ok. Lo primero que debemos hacer es tener una llave, y yo no tengo, pues me iré a conseguir una llave. Ok, como vieron ahí, ya he conseguido una llave, ok. No hace falta que tenga estantas, lo que debemos hacer, espera un momento. Ahora lo siguiente que debemos hacer es abrir un cofre. Y si le salió algo chafo, esto puede ser de utilidad si le salió algo chafita. Nos vamos a Tabaloo Secrets y escribimos el challenge para jugar el challenge. En mi caso, yo ya lo hice. Y ojo, debemos tener 200 diamantes para poder jugarlo. Yo ya agarré los 200 diamantes, así que puedo jugarlo. Mantienes presionado el botón de play y lo presionas rápidamente. Y te mueres. Luego debes darle al botón de pausa y se cerrará el juego. Volvemos a entrar. Y volveremos a tener la llave. Como ven, ahora me salió 5 diamantes. Bueno, ese fue el método. Bye.